Me casé, pero quedé viuda enseguida. Se fue la señora, entonces yo quedé con mi familia y ya tengo más de 30 años viviendo yo solo. Con 72 años, Asunción Hernández vive en un complejo de apartamentos donde habitan personas de la tercera edad. Y aunque vive solo, recibe asistencia con los quehaceres de su hogar. Aquí yo le ayudo a limpiar, le lavo su ropa, le hago de comer. Le tengo su casa limpia. Leticia Narvona presta servicios ayudando a las personas de la tercera edad. Entro tempranito, hago lo que voy a hacer, me voy, hago comida, vengo para acá porque yo sé la hora que come el señor. En esta última década se han creado múltiples centros que se especializan en dar servicios médicos, actividades sociales y gimnasio, todo bajo un mismo techo. Me trajeron a conocer y me gustó el ambiente. María Ornelas, de 83 años, asiste al centro Altamed en la ciudad de Los Ángeles, donde recibe asistencia médica y lleva una rutina de actividades que la mantiene ocupada. Pasan tres o cuatro horas durante el día y participan en diferentes actividades, juegos para la memoria, bailan, escuchan la música, diferentes actividades sociales para que no estén solos en la casa todo el día. El tiempo que Ornelas pasa en el centro dice disfrutarlo a plenitud. Aquí me gustan las terapias que dan, los ejercicios en la mañana temprano y ya vengo y me siento cansadita a seguir trabajando con mis manos.